Lo que a mí me pidieron es revisar las actualidades del tratamiento de carcinoma hepatocelular y voy a tocar tres temas básicamente, que son, el primero pues ha causado mucho revuelo si los antivirales de acción directa están causando mayor recurrencia del carcinoma hepatocelular en los pacientes con virus C, hígado graso no alcohólico que no podemos dejar de tocarlo, se está viendo más luz en la historia de esta enfermedad relacionada con cáncer y nuevos tratamientos sistémicos aprobados. Fue el año pasado cuando el Grupo de Barcelona reportó una recurrencia incrementada en un grupo de 58 pacientes tratados para el carcinoma hepatocelular en donde encontraron una recurrencia de 27%, esto es 15 pacientes recurrieron de 58, los cuales habían sido tratados con diversos tratamientos, radiofrecuencia, resección y quimioembolización, se encontraban en una enfermedad hepática compensada y con un estadio de la Clínica Barcelona temprano. Ellos tuvieron una recurrencia dentro del primer año de tratamiento del cáncer y que coincidió temporalmente con el tratamiento con antivirales de acción directa. Este grupo presentó su actualización de datos este año y ustedes pueden ver que en abril de este año en el europeo presentaron 77 pacientes con una vigilancia de ocho meses y una recurrencia que siguió siendo elevada del 27%. Otro grupo europeo multicéntrico con 56 pacientes también para una vigilancia de 21 meses reportaron una recurrencia del carcinoma hepatocelular de 19% a un año y de 44% a dos años. Por el contrario, muchos otros grupos que tuvieron unas cohortes prospectivas en relación al tratamiento con antivirales de acción directa y que también habían tratado a pacientes con cáncer en números mayores no han reportado o no han reproducido estos datos. El grupo del sur de Italia, de Sicilia, Resist HCV, con 185 pacientes y una vigilancia a 9.9 meses, encontró una recurrencia cruda de 13% a seis meses de 7.9 y a 12 meses de 16. La Universidad de San Francisco, en California, en un grupo de lista de espera que recibieron diferentes tratamientos locoregionales y llámese, son terapias de puente, con una respuesta completa, tampoco encontraron una diferencia en la recurrencia, aunque en este grupo fue alta como era de esperarse. Un metanálisis y revisión sistemática de Australia que incluyó más de 13 mil individuos comparó controles históricos tratados con interferón pegilado y los comparó con los pacientes que fueron tratados con antivirales de acción directa y cuando fueron ajustados para las características basales de los pacientes, esto es, el paciente que tratamos con antivirales de acción directa es mayor, tiene una enfermedad hepática más avanzada, pues no hubo una diferencia en cuanto a la recurrencia. El grupo francés, que tiene tres ramas y más de 500 pacientes incluidos, tampoco ha encontrado una recurrencia tan elevada como los reportes iniciales. Esto ha generado mucho debate y en una de las revistas Libre International de 2017 se abre un área en donde diferentes autores con grandes cohortes y grupos hacen un análisis de los diferentes resultados en diferentes cohortes. Y lo que se está demostrando es lo siguiente, no hay una respuesta definitiva, parece que la recurrencia no es tan alta como se reportó de manera original. ¿Por qué? Porque los criterios de inclusión de los grupos evaluados no han sido similares, los grupos iniciales reportaban tasas crudas y no curvas de Kaplan-Meyer, no podemos hacer comparación con controles históricos con interferón pegilado, porque estos pacientes serán más compensados y más jóvenes. Nosotros estamos tratando pacientes más añosos y más enfermos con los antivirales de acción directa. Los diseños de los estudios también tienen mucho valor, los reportes iniciales del Grupo de Barcelona fueron los reportes de los casos, pero los análisis retrospectivos de cohortes prospectivas están más estandarizados para poder vigilar bien cuál es la recurrencia de estos casos. Ya dijimos que los pacientes no parecen ser similares con controles históricos, pero también hay un punto bien importante, las características del tumor. Por años no hemos biopsiado a los pacientes, por lo tanto no conocemos la biología tumoral y no hemos identificado los pacientes que más fácilmente pueden recurrir. Y haciendo una analogía con mama, hay receptores de riesgo que pueden ser bloqueados selectivamente para tener mejor un control del tumor. También el tipo de tratamiento administrado a la hora de hacer una evaluación. En los grupos, en los reportes iniciales, se incluyeron radiofrecuencia, resección y quimioembolización. Si ustedes recuerdan, quimioembolización no es una estrategia con intención curativa, pero si lograban respuesta completa, entonces los incluían en el análisis. Y voy a la respuesta completa. De acuerdo a los criterios de la Asociación Europea de Enfermedades Hepáticas, de respuesta completa, que es la que utilizaron la mayoría de los grupos, estamos hablando de una ausencia de realce en un estudio de imagen dinámica, la mayoría de las veces tomografía, al mes de haber administrado un tratamiento con intención curativa. Entonces, si pensamos simple y sencillamente, no podemos hablar que una tomografía nos va a descartar actividad microscópica, invasión microvascular de manera confiable. Y lo que pasó es que en el momento que decidían que había una respuesta completa, empezaron a tratarlos. Y si hubo una recurrencia al cuarto, al quinto o al sexto mes, fue atribuida a los antivirales de acción directa. Que no debemos satanizarlos, debemos ser muy prudentes con estos datos y hacer cohortes prospectivas bien definidas para poder determinar lo que es tumor residual, recurrencia y si está o no asociada con los antivirales. Por lo que, en este momento, este tema no está definido. Si hay un incremento en la recurrencia, no parece ser tan elevado como los reportes iniciales. Y bueno, este tema dio lugar a investigar si efectivamente la incidencia o los tumores de novos se encontraban incrementados en los pacientes que han sido tratados con antivirales de acción directa. Y este mismo estudio de Australia, de Wasiri, que fue una revisión sistemática y metaanálisis en más de 13 mil pacientes, comparó lo que tenemos disponible. Tratamientos, controles históricos que fueron tratados con interferón pegilado y ribavirina contra pacientes que fueron tratados con antivirales de acción directa. Fueron 17 estudios incluidos con interferón pegilado y nueve grupos que incluyeron pacientes tratados con antivirales para un tiempo de vigilancia de 5.5 años contra uno. Indudablemente, los pacientes que fueron tratados con interferón pues fueron más jóvenes y los pacientes que fueron tratados con antivirales de acción directa tenían enfermedad hepática más avanzada. La ocurrencia cruda del tumor fue tres veces mayor para los pacientes con antivirales de acción directa. Pero cuando se ajustó para la edad, el tiempo de vigilancia y la enfermedad hepática, no hubo una diferencia significativa en la incidencia de estos tumores. Y lo mismo pasa con dos criterios bien importantes o variables para determinar el riesgo de presentar este tumor. Y este es un trabajo presentado en el europeo este año de una cohorte prospectiva, se hizo un análisis retrospectivo de una cohorte prospectiva del sur de Italia, en donde se incluyeron 3.447 individuos que fueron tratados con antivirales, una edad promedio de 64 años, 47% eran vírgenes a tratamiento y fueron vigilados a 34 semanas. En este grupo se desarrollaron 55 carcinomas hepatocelulares en el tiempo de vigilancia y como ustedes pueden ver, una variable significativa fue la gravedad o la severidad de la enfermedad hepática. Mientras que los pacientes con hepatitis crónica presentaron 1.13% carcinoma hepatocelular, el cirrótico CHIL-A presentó 1.6% carcinoma hepatocelular y los pacientes que tenían CHIL-B fueron los que presentaron la mayor frecuencia de tumores con 4.3%. Y la otra gran variable que ya conocemos históricamente es la presencia o ausencia de respuesta virológica sostenida. Quien logró una respuesta disminuyó, bueno, tuvo una incidencia de cárcel de 1.48 y los individuos que no lograron una respuesta virológica sostenida presentaron tumores en un 4%. Entonces, en relación a este tema que quizás sea el más complejo y todavía no definido, bueno, pues en cuanto a recurrencia los resultados son todavía contradictorios y hace falta hacer estudios prospectivos, aunque parece que debemos ser prudentes y no debemos satanizar los antivirales antes de tiempo, sino que tendremos que definir claramente lo que es respuesta completa o curación en cáncer y entonces pasar y tratar en el mejor momento a estos pacientes. La incidencia no parece encontrarse incrementada en los pacientes que han sido tratados con antivirales de acción directa. El segundo tema que es hígado graso, que no podemos dejar de comentar en nuestro país, porque es algo que tenemos frecuentemente por las características de nuestra población. Les quiero presentar este cartel que fue distinguido, fue realizado por el grupo de Baylor, en donde ellos evalúan el riesgo absoluto de carcinoma hepatocelular en una cohorte con hígado graso no alcohólico. Y el valor es que la población es muy, 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 muy nutriida. Ustedes pueden ver que ellos tomaron 237 mil 683 individuos identificados del Hospital de Veteranos de los Estados Unidos en el tiempo del 2004 al 2008 y definieron hígado graso como individuos que tenían elevación de enzimas hepáticas sin historia de alcohol, sin presencia de hepatitis virales y que esta elevación estuviera presente cuando menos en dos ocasiones con varios meses de diferencia. Y los parearon con la misma cantidad de controles sanos. Ellos evaluaron y vieron, como es de esperarse, que eran más frecuentemente hispanos, obesos, diabéticos, hipertensos, dislipidémicos y con cirrosis. Y este grupo de hígado graso presentó 469 carcinomas hepatocelulares contra 54 para el grupo control, lo que les permitió definir un incremento en el riesgo de un 6.7%. Pero no se quedaron ahí. Ellos trataron de identificar los pacientes que tenían mayor riesgo para desarrollar carcinoma hepatocelular. Y lo que encontraron fue lo siguiente, pacientes con cirrosis y el FIV4 elevado, si ustedes recuerdan, FIV4 es una fórmula muy sencilla que únicamente requiere edad, plaquetas y enzimas hepáticas. Encontraron 27 casos por mil pacientes año de seguimiento. Cuando tenían cirrosis y un FIV bajo, encontraron una incidencia de 8.6 casos por mil pacientes años de seguimiento. Y los pacientes que no tenían cirrosis, pero un FIV elevado, encontraron 1.4 casos por mil pacientes años de seguimiento. Otro dato importante que ellos pudieron identificar es que de los 469 casos de carcinoma hepatocelular, el 42% eran cirróticos y el 57% no lo eran. Pero esto no es porque haya un incremento de riesgo en los pacientes sin cirrosis, sino porque la proporción de pacientes expuestos es mayor. El segundo estudio, en cuanto a hígado graso, es bien interesante porque lo que hace es sumar los riesgos de hepatitis C y factores metabólicos. Es un estudio de Stanford en donde incluyen 3.500 individuos con infección crónica por el virus C y lo siguen desde el 97 hasta el 2015 e identifican tres factores de riesgo asociados al desarrollo de carcinoma hepatocelular. Raza hispana, más de un factor de riesgo metabólico y obviamente la presencia o ausencia de respuesta virológica sostenida al tratamiento. Y finalmente, para hígado graso, es un estudio bien interesante y muy sencillo. Es un grupo japonés que lo que trata es de hacer una propuesta para definir grupo de alto riesgo de pacientes con carcinoma hepatocelular y diabetes y proponen un grupo para hacer vigilancia ultrasonográfica. Ellos identifican del 2000 a la fecha 80 casos de carcinoma hepatocelular en pacientes diabéticos y llaman a ese grupo diabetes carcinoma hepatocelular. Además, a partir del 2005 hacen un registro, tienen un registro de los pacientes que se les realizan ultrasonidos a nivel nacional, identifican 2.083 pacientes con diabetes que han sido sometidos a ultrasonido y además hacen un grupo control de diabéticos que son 1.499. Evalúan las características de los pacientes con diabetes que presentaron carcinoma hepatocelular. Importante es que en los ultrasonidos no había datos de daño hepatocelular crónico, no había historia de alcohol ni virales. Y ellos encuentran que los pacientes diabéticos sometidos a ultrasonido presentaron una incidencia de carcinoma hepatocelular de .14, pero los pacientes que tenían más de 65 años que llamaron añosos se duplicó el riesgo y los pacientes que eran añosos y tenían un FIB elevado, el 5% presentó carcinoma hepatocelular. Entonces, ellos proponen que los pacientes mayores de 65 años con diabetes y un FIB elevado deben ser sometidos a vigilancia ultrasonográfica para detectar, para identificar carcinoma hepatocelular otra vez en ausencia de enfermedad hepática crónica. Entonces, es importante seguir conociendo la enfermedad e identificando cuáles son los pacientes que pueden estar con riesgo incrementado porque nuestra población con hígado graso es muy elevada. Finalmente, dos diapositivas en cuanto a terapia sistémica. En abril de este año fue aprobado Regorafenib, que es un inhibidor de multisinasas muy similar a Sorafenib, como terapia de segunda línea para carcinoma hepatocelular en estadio avanzado. La molécula es muy similar y si ustedes ven la curva que les estoy mostrando aquí, pues también es muy similar a la mostrada en el estudio Sharp de Sorafenib, en donde se demuestra una discreta mejoría en la supervivencia en los pacientes con estadio avanzado. Este es un medicamento de administración cíclica que tiene los mismos efectos secundarios que Sorafenib y que está indicado ante la presencia de progresión o intolerancia a Sorafenib. Fue realizado por el mismo grupo de la Clínica de Barcelona y bueno, pues parece que hay otra alternativa en el panorama ahora disponible y aprobada para la indicación, aunque parece muy similar que la previa. Y para terminar, en cuanto a terapias sistémicas, Nivolumab, que ya fue comentado por el doctor Sánchez Ávila, es un anticuerpo humanizado IGG-4 contra el receptor de muerte celular programada o anti-PD, fue evaluado en 145 pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado y fue estratificado de acuerdo a etiología. Y aquí solo quiero llamar la atención a un hallazgo que no tiene una explicación y los autores no la dan. La supervivencia promedio no se alcanzó en las etiologías infecciosas, llámese hepatitis B y hepatitis C, pero en los tumores avanzados que no tenían una etiología infecciosa lograron una supervivencia de 16 meses que si ustedes recuerdan en tumores avanzados se calcula en 10 meses con sorafenib o como acabamos de ver con regorafenib. Eso resalta la necesidad de tener que conocer otra vez un poco la biología tumoral para poder definir cuáles terapias pueden ser más útiles en qué casos y así dar una terapia individualizada. Y bueno, eso sería por mi parte. Ya comentamos que en terapias sistémicas seguimos esperando. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos